La Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico de Corrientes, Juana Francisca Cabral, tiene el agrado de invitar a la comunidad a la edición número 15 de su tradicional chocolate patriótico. La cita será el domingo 26 de mayo a partir de las 17 horas en el Salón de Fiestas del Club Regatas Corrientes. El valor de la tarjeta es de 600 pesos y será una ocasión especial para compartir un exquisito chocolate, participar de los sorteos y deleitarse con la actuación de artistas locales. Agradecemos la invitación a la señora Sara Grillo de Arriola.